Con ustedes, el mensaje de la Palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Así llegamos. Llegamos. Llegamos a simbología. Bueno, este bloque que te gusta tanto, que según a vos te parece, te abre mucho la perspectiva de la Palabra, ¿cierto? Sí, para entender mejor la lectura. Bueno, hoy vamos a estar hablando, dijimos de, te he dado toda la lista, no sé si alcanzaste a anotar. ¿Te lo vuelvo a mencionar? Dale. Vamos a hablar de la pulga, el pulgón, la hormiga, la langosta, el cerdo, el puerco, camello, perro y oso. Es un poco ambicioso el desafío. Son bastantes. Es un poco ambicioso. Veo que estás tratando de escribir, pero te voy a agarrar, ahí te lo envié a tu WhatsApp para que ya tengas la lista. Dale. ¿Y qué te parece si arrancamos? Dale, arrancamos. ¿Con cuál arrancamos? ¿Y la primera? Bueno. ¿O hay alguno que ya tenés? No, no. ¿Cuál es la primera? Pulga. Pulga. Bueno, obviamente que hemos nombrado varias, porque sabemos que no hay muchas referencias en la escritura. Tenemos pulga, por ejemplo, vamos a ver si... Ahí está. Tenemos dos menciones de pulga nada más. Una en Samuel. ¿La tenés a Samuel? 24. 24-14. Sí. Y 26-20. Vamos a leerlo. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Bueno, aquí es fácil la simbología, es como lo que nosotros también entendemos hoy en día. Que dice, este es una pulga, dice. Cuando es chiquitito, ¿no? Sí. Dice, es una pulga. Ah, bueno, aquí no hace referencia a lo pequeño, sino a lo insignificante. Es decir, pulga significa insignificante. Hay otras veces que le dicen a algunas personas el pulga porque es chiquitito. En este caso es por insignificante. Es decir, no vale la pena ni siquiera gastar medio segundo en él. Vuelve a repetir lo mismo en 26-20. ¿Qué dice? No caiga, pues. Ahora mi sangre entierra delante Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. Así como quien persigue una perdiz por los montes. Bueno, así que tenemos pulga. Y ahora, ¿a dónde vamos a ir? Ya, esto es lo mismo, no lo repetimos porque es lo mismo que el otro, es insignificante. Ok. ¿Qué te parece si vamos al pulgón? Dale. ¿Dónde tenés en pulgón? Bueno. Vamos a... No tiene, se le bloqueó el teléfono a mi ayudante aquí. Dice Primera de Reyes 837. Si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, anubio, anublo, langosta o pulgón. Si sus enemigos los sitiaren en la tierra, en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea, ese es el mensaje que da Dios. ¿No lo encontrás? No. Bueno, a ver, algo estás haciendo mal, vení. Vení porque algo estás haciendo mal. Lo que pasa es que, te voy a explicar, hay versiones que le tenés que poner el acento y hay versiones que no. Yo trabajo con una versión que no es indistinto del acento, entonces ahí lo tenés al pulgón. Dale. Y era ese el problema que tenía mi compañero aquí, que yo trabajo con una versión que pones pulgón con acento o sin acento y lo... Te lo tomas igual. Exactamente. Habla acerca de cuando Dios escucha una oración diciendo, bueno, cuando estén en pestilencia, si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, anublo, langosta o pulgón. Pulgón, es decir, en este caso pulgón está significando lo pequeño que representa gran molestia. A ver, ¿qué puede ser algo pequeño que representa una gran molestia? En una enfermedad, por ejemplo, puede ser un labio lepolino, pongo un ejemplo. Es algo pequeño, no te daña la salud, estás perfecto, pero representa una gran molestia porque las personas todos los días se miran al espejo, tienen que hacer sus operaciones estéticas porque no... Es más, la gente cuando uno habla con alguien y tiene algo, es como que la gente inconscientemente está mirando si tiene el ojo torcido o algo, la oreja rota. Son cosas insignificantes pero que molestan muchísimo. Bueno, alguno dirá, que ronque mi marido. Bueno, pongamos. Claro, puede ser algo así. Cada uno sabrá aplicarlo a la situación correspondiente. No vamos a hacer las aplicaciones porque sería muy extenso. Algo pequeño que molesta mucho, es decir, una molestia pequeña pero muy insistente el pulgón en este pasaje. Primera de Reyes 8.37. Seguimos. Segunda de Crónicas. Crónicas. Si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea. Bueno, ahí lo que Dios dice es lo mismo que el anterior. Dice Dios, yo te puedo salvar. Por ejemplo, es como lo que decía antes. Lo voy a desarrollar un poquito para que lo entiendan. Si hay hambre, cosas gravísimas, cosas insalvables. Si hubiera pestilencia, cosas que son gigantescas que no podemos resolver con nuestros propios medios, ni aún en el siglo XXI, imagínate. Si hubiera tizoncillo, añublo, enfermedades en los animales incluso, o langosta en las cosechas, o incluso pulgones, pequeñas cosas que no las podés combatir, no importa. Dios te ayuda en lo grande y te ayuda en lo pequeño, en lo que puedes resolverlo tú, o incluso en aquello que es realmente hasta estos días imposible de resolverlo. Bueno, aquí habla de los juicios de Dios. El pulgón representa juicio de Dios. Molestos, pequeños, pero que no se van a ir así nomás. Situaciones como estas que tienen las peleas constantemente en sus matrimonios y que le han dado la espalda a Dios, han retraído su mano. Cuando eran escasos, Dios los prosperó. Ahora que tienen algo, ya se olvidan de la fe, se olvidan de que hay otros que necesitan conocer de Dios. Pongo como mero ejemplo, pueden haber otras situaciones diversas, pero Dios manda un castigo que es pequeño, pero que es tormentoso, así como el pulgón y difícil de sacar. ¿Sabes por qué, Cuque? Porque si a vos te entran 40 leones en un campo, los cazás. Pero andas a cazar 400.000 pulgones. Pulgones, yo una vez tuve que sacar pulgones en mi casa, me envenené a mí mismo prácticamente. Estuve, gasté como dos o tres aerosoles, descubrí que el aerosol que, hay un aerosol que es para pulgas creo, es muy bueno para todo lo que sean los pulgones. Y después hay otro bicho que le agarra la planta. Bueno, le puse a todas, las salvaron, las rosas que estaban muertas se empezaron a revivir y demás. Pero, lamentablemente, no existe un aerosol para la vida cotidiana. Así que aquellas enfermedades molestas, pequeñas, pero que son de parte de Dios. Seguimos, el último versículo de Pulgón. Vamos, que tenemos mucho todavía. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Bueno, ¿de qué habla Dios? Habla Dios de un juicio también aquí, y dice que te consumirá. Pulgón, dice, el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Es decir, multiplícate como langosta, multiplícate como langostón, dice después. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Bueno, después vamos a hablar de este pasaje porque justo vemos langosta. Pero aquí dice, te devora como el pulgón. ¿Cómo devora el pulgón? ¿Cuánto tarda el pulgón en comer a una vaca, por ejemplo? Lentamente, pero que, imaginate, yo creo que es más molesto el hecho que el pulgón te esté mordiendo lo que te va a comer. Estas son las cuestiones pequeñas, tormentosas, realmente, y esto es parte de un juicio de Dios. Bueno, ¿entendiste lo que significa pulgón? Entonces, hemos dicho que pulgón representa principalmente cuestiones de cosas pequeñas muy molestas que pueden venir y otras que por la vida, por la tierra, por la casualidad de esta vida, pero otras veces son directamente de parte de Dios. Bueno, ya hemos visto pulga y pulgón. ¿Cuál nos queda ahora? Esto fue, Mensaje de Poder y Esperanza, con Hernán Alberto Cortés.